Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de Siberia, de la guía en español de Siberia. Nos encontramos en la fábrica Boralberg, fuimos junto al notar y todo eso que teníamos que hacer, pero aparte fuimos a por el primer objeto que necesitaremos antes de salir de la ciudad, que será el mamut. Bien, venimos por aquí antes, tendremos que ir a varias zonas de la fábrica, pero primero venimos aquí. Acordaos de haber traído la bombona esta antes de entrar en la fábrica, esa que veis que está enfrente de Kate. ¿Qué? ¡Oh, lalá, Europa! ¡Qué buenos recuerdos! Algunos además con tu padre. Bueno, dejémoslo. Cuéntame, ¿estás en París, en Londres, en Venecia? En Baladilén. Sí, ya lo sé, que no es de lo más conocido. Pero entonces, ¿qué diablos estás haciendo en ese agujero perdido? Negocios. Tengo que encargarme para uno de nuestros clientes de la compra de una vieja empresa familiar llena de encanto, de deudas y de misterio. Bueno, prefiero no hablar demasiado. ¿Cómo no? Tu pobre madre es demasiado tonta y no entiende nada. Como tu padre. Eres exactamente como tu padre. Mamá. Ay, Kate, nunca adivinarías con quien estuve ayer por la tarde. Mamá, no tengo mucho tiempo, ¿sabes? ¡Con Frank! Mamá, por favor, tengo que... Frank, Frank Malkovich, el cantante de ópera, el ruso. Bueno, te acordarás de él. Ay, da igual, es famosísimo. Escucha, mamá, no es el momento. Volveré a llamarte. El cantador es absolutamente encantador. ¡Has pasado! Mamá, de veras tengo que dejarte. Te lo prometo. Te llamo sin falta. Un beso. ¿Qué hay? Madre mía, qué pesada. Que vale que la llamas, pero... Uff. Bueno, no vamos a venir a esto todavía. Antes de nada, vamos a... Bueno, hacer lo primero que tenemos que hacer de todo, de la fábrica. Voy a ir en... Voy a hacerlo todo en un orden lógico. Colgamos a nuestra madre. Y vemos que aquí está un personaje que, por la portada del juego, ya sabréis que es importante. Que es un robot, pero un automático. Pero da todo el mal rollo. Y hablamos con él. Ah, mil gracias. Le ruego que me perdone por presentarme a usted en semejante estado. No han terminado mi fabricación. Eh, ¿sabe? Nadie ha encontrado el tiempo para rematar mi proceso de fabricación. ¿Usted cree que en nuestros días el valor del trabajo bien hecho se va perdiendo inexorablemente? Eh... ¿Puede ser? ¿Con quién tengo el honor? Podría darse a conocer articulando lo más correctamente posible, se lo ruego. Me... Me llamo Kate. Kate Walker. Permítame que me presente modelo XZ2000. Más vulgarmente respondo al nombre de Oscar. Represento el sumum de la tecnología perfeccionada en esta fábrica. Me diseñaron para conducir una locomotora. Bueno, ya nos hemos presentado. Vamos a preguntarle sobre la locomotora. Me ha dicho que es un maquinista de tren. ¿Pero de qué tren habla? ¿Así que no se ha fijado en el magnífico tren estacionado en la estación? ¿Y a dónde va ese tren, señor Oscar? Ese tren va lejos. Muy lejos. Muy, muy lejos. ¿Y lleva a alguien? Mi deber es conducir el tren y sobre todo tengo que garantizar su puntualidad. La puntualidad es el honor del maquinista. Pero tiene razón Kate Walker. Un tren sin pasajeros carece de sentido. No ha contestado a mi pregunta. Para más información, pregunte a Anna Vorarlberg. ¿Hace mucho que no vea a Anna Vorarlberg? Hace exactamente 72 horas, 32 minutos y 20 segundos. Esta irritante ausencia explica el retraso que sufre mi proceso de fabricación. Anna Vorarlberg ha muerto, señor Oscar. ¿Qué quiere decir exactamente con qué ha muerto Kate Walker? Que se ha estropeado, desactivado, averiado o dañado. Menudo inconveniente. Hay que terminar como sea mi fabricación. O sea... Fabricación. ¿Puedo ayudarle en algo? Desde luego. Tengo que conseguir unos pies sin falta. Mis manos son del modelo XZ2003. En cambio, los pies, cuidado, son del modelo XZ2005B. El modelo XZ2005A tiene algunos fallos. ¿Defectos? Los autómatas no tienen defectos, Kate Walker. Son frivolidades de funcionamiento. Perdóneme, no lo sabía. ¿Qué tengo que hacer para conseguirle esos pies? Hay que lanzar la producción en la cadena de montaje. Tiene que usar la tarjeta perforada de fabricación que resume mi esquema corporal. Aquí está la mía. Bueno, voy a probar. Gracias, Kate Walker. O sea que este tío conduce un tren que no lleva a ninguna parte y su única función en la vida, que no es una vida realmente, porque es un autómata, es esa. ¿Sabe dónde podría encontrar los documentos administrativos de la fábrica? No puedo contestarle con precisión, pero el despacho de Anna Vorarlberg se encuentra en el piso de arriba. Vale, muy bien. Pues vamos a fabricarle unas piernas. ¿Cómo haremos eso? Pues primero, la bombona esa de antes, que os dije, que está aquí ahora mismo, es esta. Tendremos que haberla traído para dentro y activar este pequeño automata, carretilla, carretilla no, remol... no. ¿Cómo coño se llaman los...? ¿Carretilla elevadora? Sí, pues eso es un automata elevador. Pues eso, el automata ya lo hace por nosotros. Si lo hacéis, si lo activáis sin que esté la bombona ahí, llamémoslo así, llamémosla así, el automata hará el mismo recorrido, pero no la llevará, con lo cual no habremos hecho nada. Madre mía, promagorgoa. Vaya programación tiene. Programar el automata para que haga eso, en fin. Ahora nos vamos al despacho de Anna Vorarlberg, que está por aquí. Pero antes, habiendo hecho eso, nos venimos por aquí, a esta última sala, para hacer que la fábrica funcione. Tendremos que ir a una máquina para hacer que las botas de Oscar se fabriquen, que estos autómatas serán los que la fabriquen. Muy bien. Tiramos de la cadena. ¿Ves que se nos baja la cerradura Vorarlberg? Bueno. La cosa esta. Y ahora activamos la palanca. Y aunque parezca que no, ya está todo en funcionamiento. Volvemos a la entrada de la fábrica. Y ahora ya podremos ir al despacho de Anna Vorarlberg, que es a donde teníamos que ir a un principio. Y... A fabricar las botas para Oscar. Luego, bueno, luego nada. No voy a decir nada. Ya lo veréis. En esta parte haré la fábrica. Una parte que nos queda de objetos que son necesarios. El cementerio. Y la estación de tren también. Aquí está la máquina, pero antes vamos a entrar al despacho de Anna Vorarlberg. Y vamos a ver un poco qué podemos encontrar. Bien. Aquí tenemos papeles y demás, que no es obligatorio, creo, venir aquí. Pero lo miramos igualmente. Un plano de un tren. Mi querido Hans, ¿eh? Bien. Luego, una carta para Hans, que no acabo de... De redactar. O sea, de escribir. Y facturas, 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 facturas. Dios mío, cuántas facturas. No creía que la situación financiera de la fábrica fuera tan desastrosa. Estos últimos años han debido de ser verdaderamente difíciles para Anna Vorarlberg. Y nada, aquí hay mucho más. Lo que sí, importante, venir aquí. Que no podremos hacer nada, pero si tiramos de este libro... Nada, nos da un cilindro. Y esto lo podemos coger, pero... Este mecanismo se ha atascado. Pero ahora no, de momento. No nos deja todavía. Tendremos que venir con otro cilindro y colocarlo. Este cilindro es uno de los objetos que necesitamos... No, eran cuatro objetos, perdón. El muñeco, este cilindro, otro cilindro que encontraremos más adelante... Y la caja de música, que aún no podremos coger. Otro cilindro está en el cementerio. Pues lo tenemos que ir hacia allí. Aquí tenemos la máquina. Con todo esto hecho de la fábrica... Le damos... Bueno, no, primero metemos la tarjeta. Le damos tres veces y a la tercera palanca. Y ahora lo activamos. Ese nos salta, esta cinemática. Es que lo hemos hecho bien. No sé si en alguna... O sea, ¿cómo se supone que hay que saber qué palanca expulsar y qué color hacer? Ni idea. Ni idea. Vaya, tenemos unas botas Mira tú por dónde Y nada, ahora cogemos las botas Las damos a Oscar Es importante hacerlo bien a la primera O guardar justo antes de hacerlo de la máquina Kate No sé por qué no corría Porque si no, cogemos las botas Y hasta que no cojamos las botas Las demos a Oscar Y Oscar nos diga Eh, no, estas botas no valen No podremos volver a la máquina E intentarlo otra vez Así que nada, se puede acabar averiguando Pero es un auténtico cuñazo Y lleva muchísimo tiempo Así que nada, aquí está la clave Para conseguirlo Sí que es una cosa que no me gusta de este juego Que a veces cosas como esta Que no sé dónde se supone Que tienes Que pone qué botas O sea, cómo hacer las botas Cómo fabricarlas Pero tú tienes que saberlo Y en el caso de hacerlas mal Puedes ir probando y probando Pero probando unas y otras Coger las botas Venir aquí Volver otra vez a la máquina Otras botas Venir aquí otra vez Pues lleva muchísimo tiempo Entonces No sé Eso sí que no me gusta del juego En cualquier caso Tenemos las botas Se las damos a Oscar Bueno, sus pies No sabéis la satisfacción Que causa haber hecho algo bien En este juego Que te diga un personaje Que lo que le estás O sea, lo que estaba buscando él Lo que te ha pedido Que lo has hecho bien Vaya Ya funcionó correctamente No me he dado cuenta Del gesto ese del pulgar Aprecio una auténtica sensación De bienestar, Kate Walker Le quedan muy bien Es muy amable, Kate Walker Me da mucha pena Tener que despedirme de usted ¿A dónde va? Tengo que acudir a la locomotora El tren sale enseguida Bueno, eso de enseguida Permíteme dudarlo Le calculo a esta parte Que quizá Dura un poco más que la anterior No, Oscar No Aunque bueno Eso ya lo sabréis Si estáis viendo el vídeo Porque tenemos que ir ahora A la estación de tren Ya hemos hecho toda la fábrica Pero nos queda la estación de tren Y el cementerio Y hacer una de esas dos partes Dejar la parte Pues va a ser muy corto Entonces Lo voy a hacer así Salimos Nos vamos a la estación de tren Que es el camino que Os dije Bueno, el único camino Que no hemos cogido De esta intersección Bueno, otra vez Tenemos que seguir Nos vamos por aquí Y aquí está La estación de tren Según ese reloj Son las Cinco Y no sé qué Cinco y cuarenta y cinco Pero según el reloj Del Del despacho Del notario De las dos Y pico O sea que Dios mío Pensé que se me quedaba atascado A veces le da por cargar No entiendo muy bien por qué Pero Uff Uff Pensé que se quedaba atascado Y estaba diciendo yo No Sobre todo porque las partes de Siberia Duran bastante En fin Entramos en este tren Y Oh vaya Oscar You're here Mi cargo me prohíbe Ciertas confianzas Kate Walker Aunque sea mi primera Y única pasajera ¿Yo? ¿Su pasajera? Sí Usted Kate Walker ¿Acaso no terminó Mi fabricación Con este fin? Si usted lo dice Vale Pues vamos Bueno Pues creo Estoy decidida A probar la aventura Oscar Venga Podemos irnos Su billete Por favor Mi billete ¿Pero de qué está hablando? El reglamento Es muy claro Todos los pasajeros Del tren Deben tener billete Bueno ¿Y dónde puedo Conseguir un billete? La única persona Habilitada para emitir Billetes es el taquillero Ha tenido suerte La ventanilla Debe de estar abierta A estas horas Tiene que Bueno Tiene que hacerlo rápido El suelter Sin querer Pues nada Nos vamos A comprar Un billete ¿Y dónde estarán Los billetes? Hmm Ahí está el taquillero ¿Quién será Este hombre Tan misterioso? Vamos a hablar Con él ¿Usted? ¿Qué desea Señora? Pero bueno Oscar Soy yo Kate Walker Efectivamente Su nombre Es Kate Walker Vaya Pues nada Qué gracioso ¿Qué desea Kate Walker? Pues un billete Para el tren ¿Acaso vende otra cosa? Eso es verdad La única función La única función de esta ventanilla Es emitir billetes Deseprisa Se cierra exactamente Dentro de tres minutos ¿Qué desea? Pues un billete ¿Uno solo? Sí ¿Eh? Un billete Perfecto ¿Y para dónde Por favor? Y yo que sé Ha sido usted El que me ha dicho Que cogiera billete Entonces un billete Para irse Vaya Y lo tenía ahí guardado ¿Sabes? Al bolsillo En vez de dármelo Billete de viaje En ferrocarril mecánico Este billete es válido Para una persona Y tiene que presentarse A toda persona autorizada Dentro de la competencia Del ferrocarril mecánico Vale Autorización para disponer De todo Partes de los bienes Mobiliarios ¿Verdad? Una autorización Para que salga El tren estupendo Ahí tiene Y no lo pierda Esta ventanilla No está habilitada Para emitir duplicados Lo mismo vale Para el documento anexo ¿De qué se trata? Es la autorización De salida Del tren de Baladilén Puede que se la pida El revisor Pero Si es usted El Atención Es la hora de cierre De la ventanilla En fin Es un automata ¿Qué te esperabas Kate? Ya nos tenemos que ir Porque Si le damos el billete Nos dice Muy bien La autorización Y nos dice Esta autorización No está firmada Es como Estás vacilando En serio Y para eso Necesitamos el frasco de tinta Que cogimos Al lado del diario De Anna Boralberg Este frasco de tinta Vamos a tener que ir Junto al notario Y falsificar La salida del tren Así Con el frasco de tinta Podremos cuñarlo Y ya está Nos falta ahora Para continuar Únicamente Eso Si La utilización del tren Cuñarla Y coger El cilindro del cementerio Una vez hayamos hecho eso Cogeremos la caja de música Y ya está Podremos Poner Rumbo al tren Vamos al cementerio Primero Porque Bueno el notario Que un poco lejos Bueno no tanto Pero mejor lo hago al volver Antes de venir aquí Aseguraros de tener los engranajes Estos engranajes Porque si no No vais a No vais a poder acceder A cierta parte Del Del lugar del cementerio La parte más alta De todas La No sé Como se llama Si tiene un nombre Bueno A esta parte de aquí Si tendremos que subir Vaya por Dios Dígame Kate ¿Qué tal? ¿Qué noticias hay? Tenemos un problema Señor Marson ¿Qué problema? Se lo ruego Kate No se ande por las ramas A lo mejor hay un heredero ¿Cómo? Hans El hermano de Anna Voralberg Por lo visto sigue vivo No podemos comprar la fábrica Sin su consentimiento ¿Pero qué es lo que me está diciendo? ¿De dónde sale ahora Ese hermano desconocido Y dónde está? ¿Pero qué dice el notario? Nada Es decir Nada más ¿Sabe lo que le digo? Es un sitio extraño La gente es impredecible Y suceden cosas sorprendentes Reconozco que estoy desconcertada Tengo que hacer unas investigaciones Escúcheme bien Kate Universal Toys Es uno de nuestros mayores clientes Así que Extraño o no No puede volver a Nueva York Sin haber arreglado definitivamente Este asunto ¿Me ha entendido bien? Sí señor Marson Puede contar conmigo y... Me sorprendió mucho que dijiste Una palabra en este juego Pero bueno Por aquí tendremos un lugar Al que no podemos acceder Todavía Ahí Tampoco podemos entrar Y aquí tendremos que ir Poniendo aquí los engranajes Pero no sin antes Venir por aquí Hola ¿En serio? ¿Se paró ahí? No le di a... A esta zona Y bueno Esta será la manera Que tendremos de entrar a esta... Capilla Digamos Llamémoslo así Capilla ¿Puede ser? No sé No estoy nada familiarizado Con este tipo de sitios Bien Venimos a este crucifijo Que por si no diesen ya mal rollo Los crucifijos Este es un crucifijo automata Todavía Más mal rollo Bueno Kate ¿Por qué no corres? Porque no te da la gana Con esa llave Podremos abrir estos cajones Una tarjeta perforada Muy bien Solo puede abrir un cajón a la vez No puedo hacerlo de otra manera Voy a dejar el del medio Para coger esto primero Bueno No hace falta cogerlas todas Aquí no tenemos nada Pero Si Giramos esto Una llave por albergue Y un documento Que dice A mi sucesor El señor cura de la parroquia De Baladilén Es... ¿A quién? ¿No? El secreto de confesión Es un juramento Que nunca deberíamos romper Por esta razón La revelación que hago hoy Es el resultado de una difícil reflexión Un día de marzo de 1938 Radolf Vorarlberg Vino a llamar a mi puerta En aquella época Yo era un cura muy joven Muy impresionado Por la fuerte personalidad Del hombre más importante De nuestra pequeña ciudad De Baladilén Aquel día Aún me acuerdo Llovía Bajo sus cabellos mojados Su cara reflejaba Su sufrimiento Un sufrimiento infinito Entonces Me contó con las mandíbulas apretadas Y los ojos ahogados Por el dolor Que su hijo Hans Acababa de morir Y que quería que yo fuera inmediatamente A bendecir su cuerpo Cuando entré en el sombrío salón De la casa familiar El ataúd del joven Hans Que estaba cerrado Dominaba el centro de su habitación El señor Vorarlberg Me explicó que no deseaba Que se viera el cadáver De su hijo Ya que había sido encontrado Hecho pedazos Al fondo de un precipicio Un paso en falso Una mala caída Probablemente Debida al hecho De que A pesar de sus 18 años El niño Vorarlberg No estaba en sus cabales Yo le creí Supervisé los funerales Celebré la misa Y numé a Hans Vorarlberg Con el respeto Que imponía esta tragedia Así es la vida Y yo seguramente Habría olvidado este episodio Si Algunos años más tarde Mucho después de la muerte De su padre Ana Vorarlberg Tuvo un accidente En la fábrica Que casi le cuesta la vida ¿Es que había visto Muy de cerca la muerte? El hecho es que Ella deseaba ser oída En confesión Y ella me confesó Lo que en lo sucesivo Iba a atormentar Mis noches para siempre El cuerpo de su joven hermano Hans No reposaba En el panteón familiar Por la simple Y única razón De que aún vivía Yo había bendecido Y santificado Un atabut vacío Había participado Y garantizado Una mascarada Organizada Por la locura Y el odo De Radolf Vorarlberg Había sido Vergonzosamente Engañado Por un hombre Que prefería creer Y hacer creer En la muerte de su hijo Antes que aceptar Su partida Considerada Según él Como una tradición ¿Qué clase de cura Había sido Y podía ser De ahora en adelante? Nuestro señor Misericordioso Será mi único juez Pero para que sea mejor pastor De lo que yo fui Debe saber Que uno de sus feligreses Estuvo ausente A usted Ahora le toca Llevar este terrible secreto Y utilizarlo Como crea conveniente León Sacerdote Al parecer Bueno Un coñazo De documento Ya lo sé Seguramente Os lo habréis saltado Pero al parecer Os lo resumo yo ahora Uy De repente fue lento Si este juego Va con una patata ¿Por qué va lento? Al parecer El sacerdote Barra cura Que confesó A Anna Vorarlberg Pues Se abriguó Que estaba Que estaba vivo Hans todavía Entonces ¿Qué supone eso? Que por una parte Haría mal Si dijese ahora Algo que le habían confesado Pero ya lo había hecho mal Al bendecir Un cuerpo Que O sea Un ataúd vacío Y pues eso Dejo una carta Para Alguien No me acuerdo Quien Que parece ser Que No se lo entregó Nunca Y bueno Con esos engranajes Activamos esta Esta ascensor Que No me subiría yo ahí Por nada del mundo Más que nada Porque he dejado ahí Los engranajes Y cualquiera puede venir ahora Coger los engranajes Y me quedo Aquí arriba Encerrado Eh Bien Un pájaro Tendremos que venir A este automata Eh Cualquiera de las tarjetas Perforadas No funciona Excepto la malva Cualquiera de las tarjetas Ya no me hacen falta Esas tarjetas Perforadas Pues eso A ver Funcionan Las puedes Introducir en el automata Y tal Y salta una cinemática Pero no desbloquea nada Te quedas como estabas Y después de bajarnos En este ascensor Última generación Aterrizaje Completado Nos vamos al lugar Al que no fui antes Y Si no hemos hecho todo esto Y no hemos conseguido La llave Borlberg Esta Que conseguimos Junto a La confesión Del sacerdote No podremos Abrir El Bueno Las Rejas Estas Las rejas ¿Cómo llamarlo A esto? Porque son verticales Únicamente No lo tengo claro Pero bueno No podemos continuar Llave Borlberg Que es como la que conseguimos ¡Hala! Que es como la que conseguimos La parte anterior Solo que Le hemos tirado La otra No sé Bueno Probablemente No fuesen del mismo tamaño Pero bueno Y yo aquí pensaba Me voy a quedar encerrado O O va a aparecer algo chungo Panteón familiar Isabel Borlberg No, no Borlberg Ana Borlberg Y Hans Que como no Vamos a abrir su tumba Y comprobar si es verdad Que de todas maneras Desde el punto de vista jurídico Por mucho que le haya confesado Ana al notario Eso Si no hay pruebas De que Hans sigue vivo Pues No debería eso Parar La compra de la fábrica Creo Vamos Caída mortal En las montañas Ayer Una horrible tragedia Ha golpeado a la familia Borlberg El cuerpo de Hans Borlberg Que yacía al fondo de un precipicio Fue descubierto por su padre Algunas rocas resbaladizas Por la broma matinal Fueron probablemente La causa de la caída mortal Del joven Que apenas contaba 18 años Esta es la tesis Sostenida por la familia Ya que no hubo ningún testigo Recordemos que Hans Fue ya víctima Hace aproximadamente 8 años De un grave accidente De montaña Del cual nunca se había repuesto Totalmente Es de dominio público Que después de este suceso Aquel pobre Aquel sobre el que reposaba El futuro de la manufactura Borlberg No gozaba ya De todas sus facultades mentales Y vivía muy encerrado En sí mismo Toda nuestra redacción Se une a la inmensa pena De sus familiares Y da el pésame Al señor Borlberg Y a su hija Anna Que desde hoy Se convierte De hecho En la única heredera De su manufactura De automatas Así que nada Hans No está muerto Efectivamente Lo acabamos de comprobar Y nada Dejamos eso abierto Ala Así parece que alguien Ha Ha robado el cuerpo Pero bueno Kate Vale Pues nada Y hemos conseguido El cilindro Una vez hecho esto Solo nos queda Firmar la autorización Del tren O sea Firmarla Cuñarla Y para eso Tendremos que ir Junto al notario Eh ¿Qué nos toca ahora? Una vez hayamos hecho eso Le damos a A Oscar La autorización del tren Y Ponemos rumbo A la siguiente ciudad Bueno Ponemos rumbo A A un sitio Pero se parará el tren No llegará de De un O sea Nada más salir No llegará A su destino ¿Cuál es el destino del tren? Pues Ahí está la cosa El tren Eh Nunca para O sea Bueno No voy a decir nada Esa es otra de las cosas Que es como Oh En Siberia es así Eso es como Mmm Y el tren ¿Qué pasa con el tren? Supongo que Quiere decir algo ¿No? Bueno Ya lo iréis viendo Vamos a la casa del Notario Y Bueno Nos queda Eh El caso es que Los objetos Recordemos Tenemos que ir antes a la fábrica Sí No sé si lo dije ahora Se me pasó Y bueno Finalmente darle cuerda al tren Pero bueno Eso es algo que No nos lleva tiempo Bien Kate Vamos a cuñar La utilización Si queremos ir junto al notario No nos va a dejar Pero no pasa nada ¿No veis? En este reloj marca las dos Y en el otro las seis Creo que marcaba No, las cinco Le abrimos el coco Al automata este Le metemos tinta Uy La utilización Y la cuñamos Y la dejamos ahí ¿Sabes? Porque si no Oscar nos dirá Esta autorización No está firmada Y no nos dejará continuar Eh Vale Fábrica La cosa Me hace gracia Porque se supone que Kate O sea Va un poco a lo loco ahora ¿No? Es en plan Bueno Tengo que buscar a Hans Boralbert Pero Pero voy a subirme a un tren Porque no sé dónde he estado Pero Seguro que si me subo a un tren Lo encuentro Bueno Cada uno piensa como quiere ¿No? Ay Es muy tedioso Ir de un lado para otro Todo el rato Pero bueno Es lo que toca Otra de las cosas Que no me gusta de este juego Pero bueno A ver No es una cosa Tampoco exageradísima Lo que pasa es que Se nota más Al hacer la guía Porque es como Tengo que ir todo el rato De un sitio a otro Y nada La última vez Que tendremos que venir a la fábrica Que me acuerdo Que yo esto Que estoy haciendo en el vídeo Lo que he hecho ya Me llevó Buah No sé Un mes incluso De juego Que me ponía al juego Avanzaba un trocito Lo dejaba Otro día lo ponía Pero a lo mejor no avanzaba Y lo dejaba Y a la semana Me volvía a poner Y avanzaba más Porque telita Bien Voy a guardar Antes de Bien Tendremos que poner ahí El cilindro Pero primero Voy a guardar Porque A veces Ah Guardar Aquí como Porque a veces Se va a la mierda El juego Cuando Cilindro Baladiren Vale Ahora no Hans ¿Pero dónde te has escondido? Tenemos que volver a casa Vamos a llegar muy tarde Ana Aquí abajo ¿Y dónde es aquí abajo? Hans Por favor Vámonos Es un secreto Tienes que jurármelo Bueno Venga Te lo juro Yo Ana Por al ver Juro a mi hermano Hans Que no hablaré de esto Nunca con nadie Es ahí abajo Mira Está demasiado oscuro Ahí dentro Esta mañana Cogí un farol De la fábrica No te preocupes Las chicas Mira que son bobas Te eras menos el gracioso Cuando padre se dé cuenta De que has robado Este farol Mira Por tu culpa Me he llenado de barro Mira Ana Mira 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 He visto pinturas Como estas En un libro En la biblioteca Es Lo has jurado ¿Te acuerdas? Es un secreto Entre tú y yo Mira Hay algo ahí arriba No puede ser verdad Parece un juguete Quiero cogerlo Ya voy Alúmbrame Hans Pero está demasiado alto Ten cuidado Hans Mi hermano pasó varias semanas Entre la vida y la muerte Y cuando por fin una mañana Volvió a abrir los ojos Me di cuenta perfectamente De que nunca volvería a ser como antes Nunca hemos vuelto a esa gruta Y hasta el día de hoy Jamás había faltado En nuestro secreto Oh Y ahora Se 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 desencaja Y parece que nos lo podemos llevar Así que parece ser Que Que le guardó el secreto Eso es de lo que yo nunca me había dado cuenta Y no sé que se inventó De donde se había caído entonces Ni idea Pero bueno Esa era la gruta A la que fuimos antes A la que Podríamos ir ahora De hecho Podríamos haber hecho esto antes Joder Parece que estoy dislexico últimamente Podríamos haber hecho esto antes De ir a la gruta Pero bueno Es a la gruta que fuimos En la parte anterior Y el muñeco de la gruta Y el muñeco de mamut Pues quedó ahí Por algún motivo No lo sé Bien Con estos cuatro objetos No son tres Me colé Sin querer Pero bueno Se me olvidó Que uno de los Tiene Uno de los tringos Pero vamos Si tenemos esta caja Tenemos el cilindro este también O sea que Con estos cuatro objetos Ahora Oscar Nos dejará Salir con el tren Y con el Billete de tren Y la autorización del tren Que madre mía Anda que no es exigente Si no tenemos esos objetos Aunque tengamos la Autorización firmada Nos dirá Que no Faltan objetos importantes Para la autorización De la No nos dejará leer Bien Tenemos que darle cuerda Pero primero hay que entrar Una última vez Antes de ponernos en marcha Bien Y colocamos los objetos Tenemos que colocarlos Efectivamente Automata Aquí Que podremos ahora Ir viendo los cilindros No quiero recordar Que Los vamos a tener que dejar aquí Pero Los vamos a poder ir Bueno Donde te deje ponerlo Aquí No Ahí todavía no Nada Los cilindros los dejamos ahí Y el mamut Aquí Bueno No sé si era en Siberia 2 Que cogías los cilindros Y podías ir viéndolos De uno en uno Bueno Aquí no hay nada De momento Y hablamos con Oscar Le damos El billete No La autorización primero Creo que era Sí He aquí el documento Que autoriza el tren A salir de Valadilén Gracias Kit Walker Es perfecto Y ahora El billete Aquí tiene Oscar ¿Y ahora podemos irnos? No puedo aceptar este billete de momento Kit Walker Guárdeselo No entiendo por qué se empeña En no coger este billete Todo está en regla Y sin embargo Verá La puntualidad es El honor del maquinista Me acuerdo perfectamente Oscar Y sin embargo ¿Qué? ¿Pero qué pasa Oscar? ¿Por qué no vuelve a la cabina del maquinista? Me temo que me enfrento a un problema mecánico Kit Walker He respetado al pie de la letra El procedimiento de salida Y sin embargo El tren no quiere saber nada Si lo desea Kit Walker Puede emitir una opinión personal al respecto Muy bien Le escucho Oscar Me temo que se haya omitido El montaje de los resortes de la locomotora Pues por eso que no quede Hágalo ya Hombre de Dios No tengo ni idea De cómo funciona Kit Walker Se diría que el acabado apresurado De mi proceso de fabricación Es el responsable De una falta de instrucciones al respecto Bueno Pues me ocuparé yo misma Este mecanismo no puede ser tan complicado Espéreme No tardaré Gracias Kit Walker En palabras suyas Nos ha dicho Dale cuerda al tren Eso es lo único que nos falta Pero madre mía Por como nos lo pone Parece que nos está pidiendo Que hagamos un máster en ingeniería Y Que después Hagamos algo al respecto Bien Venimos por aquí El señor que está sirvando Es uno que está Barriendo por aquí Bien Pulsamos esta palanca Esto es para darle cuerda No será la primera máquina Así que encontraremos Kate Pero por qué no corres Y Atentos Ah pues no Primero hay que darle esto Y ahora la palanca Entended La maravilla Vaya Ya le hemos dado cuerda Ahí está Así de fácil Si intentamos volver ahora Pues Este obstáculo No nos dejará pasar Así que Tenemos que volver Esto a su sitio Y ya podremos Continuar Con el tren Bien Oh Menos mal Pues nada Hablemos con Oscar Démosle el billete Tiene que estar Todo en orden ya Por favor Oh Una llamada Lol ¿Qué pasa? Dan, la verdad es que no es el momento. ¿Te echo de menos? Te quiero, cariño. Te volveré a llamar cuando tenga noticias. Prometido. Ahora tengo que colgar. Tengo que coger una especie de tren. ¿Un tren? ¿Pero a dónde vas ahora? Es una insensatez, Kate. La verdad es que no sé aún nada. Te mando un beso muy fuerte. ¡Kate! En fin, un poco borde. No sé ni para qué la llama, pero la verdad es que Kate también en plan, bueno, vale, pero no me importa lo que quieres contarme. No sé, lo ponen muy así para no liarse mucho con la conversación, supongo. Pero es que tampoco apruebo al 100% por parte de Kate. O sea, lo que ha hecho Kate. Tampoco decirle, no me importa. Pero en fin. Por favor, que allá esté el tren. Todo en orden, Oscar. La locomotora por fin está lista para salir. Estoy muy confundido. Semejante ignorancia por parte mía es inadmisible. No obstante, espero seguir contando con su confianza, Kate Walker. Le ruego que ocupe su sitio. Nos ponemos en marcha. Por fin. Bien. Por cómo empezó la frase parece que no podríamos continuar todavía. Pues ya está. Valadilén completado. Le ruego que ocupe su sitio. No, no, no. Vaya, y nos encontramos en otra ciudad, que dejaremos para la próxima parte, como siempre. Espero que os haya gustado, muchas gracias por ver, podéis comentar lo que queráis en la caja de comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.